Para multiplicar raíces cúbicas, primero se coloca una raíz cúbica grande y ahora descomponemos los números que están dentro. Primero el 44. Para descomponer el número 44, primero vamos a ver si es que tiene mitad, o sea, si es que se puede dividir entre 2. Y como si se puede, dividimos. 44 entre 2, 22. Todavía se puede entre 2, así que seguimos. 22 entre 2, 11. Ahora, 11 entre 2 ya no se puede. Entre 3 tampoco, entre 5 tampoco, entre 7 tampoco, entre 11 sí. Por eso onceaba. 11 entre 11, 1. Listo. ¿Qué números han quedado por acá? 2 y 11, así que sería 2 acá por 11. El número 2 aparece dos veces, así que exponente 2. 11 aparece una sola vez, así que exponente 1. O sea, solamente así. 2 al cuadrado por 11 sería. Entonces, acá 2 al cuadrado por 11, por... Ahora descomponemos 6, que es más fácil, solo 2 por 3. 2 por 3, 6. Ahora, dentro de esa raíz cúbica, buscamos bases iguales. Acá 2 y 2. Así que colocamos un solo 2, pero sumamos sus exponentes. Acá 2, más un 1 acá, 3. ¿Por quiénes sobraron? El 11 y el 3, que multiplicado da 33. Siempre que adentro de la raíz haya un exponente exactamente igual que el radical, entonces el 2 sale afuera de esa raíz cúbica. Es como si su exponente 3 se eliminaría con el radical y quedaría solamente 2. Y adentro de la raíz cúbica quedó 33. Listo. Respuesta final. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito.